Esta noche en su noticiero Venevisión en alerta, al menos cuatro estados del país fueron impactados por las lluvias de las últimas horas. Robo de combustible, te debes a alerta de tomas ilegales para la sustracción de combustible. Llamado, estudiantes y profesores de la UCB elegirán nuevas autoridades este viernes. Carga explosiva, tres personas fallecieron y otras diez resultaron heridas por un atentado terrorista perpetrado en Colombia. Salió del sofocón tras complicarse en el primer episodio. Martín Pérez sumó su quinto triunfo en las últimas ocho salidas. El rock and roll no olvidará a su reina. Dina Turner murió a sus 83 años tras una larga batalla contra el cáncer. Noticiero Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Un gusto darles la bienvenida a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. ¿Qué tal Diana? Amigos, bienvenidos. Ya estamos listos. Vamos a ofrecerles los detalles de las informaciones. Así comenzamos. Diana, ante una llegada de una vaguada por el oriente del país, las autoridades se mantienen en la alerta tras las precipitaciones de las últimas horas. Y en varios estados, las lluvias dejaron a varias zonas bajo las aguas y el desborde de afluentes y quebradas. En los altos mirandinos, el río San Pedro se salió de su causa. Tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, se desbordó el río San Pedro en la ciudad de Los Teques. En imágenes compartidas por los vecinos y periodistas de la zona, se da cuenta del desbordamiento del río San Pedro, a escasos metros de la sede regional de los bomberos de Miranda y el mercado municipal Huacaipuro, específicamente en el sector El Paso. Durante el fuerte aguacero que afectó la capital mirandina, también se registró un apagón que, según la prensa local, afectó a casi el 90% de sus habitantes. Cuadrillas de la alcaldía del municipio de Huacaipuro realizaron la remoción del sedimento y escombros en la vía y restituyeron el tránsito en la zona. Los cuerpos de prevención se mantienen en alerta ante el pronóstico de continuidad de lluvias en el territorio mirandino. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Las torrenciales lluvias en las últimas horas están afectando a varias comunidades urbanas y agrícolas en la parroquia Altagracia de Orituco, capital del municipio José Tadeo Monagas, en la región. Y como resultado se encuentran viviendas anegadas en comunidades como Banco Obrero, El Diamante, Ezequiel Zamora, Villa y Beboamericana, entre otras, que forman parte de los lugares afectados ante el colapso del sistema de drenajes. En las zonas rurales, el aumento del caudal del río Orituco también impactó en siembras y viviendas. De igual forma, la sala de emergencia del hospital José Francisco Torrealba sufrió severas filtraciones y problemas de drenajes que inundó salas y pasillos. Se espera que autoridades emitan un balance al respecto. En Guarico, José David Rondón, Noticiero Benevisión. El cadáver de un hombre fue hallado en el afluente binacional. Protección civil activó los protocolos de rescate, mientras que el CICPC hizo el levantamiento e investiga el hecho. Un masculino aproximadamente 45 años de edad, de 40 a 45 años de edad, se desconocen las causas. Ya el organismo de investigación, que es el CICPC, se encargará de hacer de sus propias investigaciones y concluir el fallecimiento de dicho ciudadano que se encontró en la orilla de Río Táchira. Por otra parte, Protección Civil confirmó evacuación de siete familias en la zona baja de San Cristóbal por colapso de viviendas a causa de las lluvias. En este caso, pues en el sector del barrio Río, en el sector La Playa, donde se alojaron siete familias, once adultos, dos lactantes, dos escolares y un adolescente. Entre tanto, Protección Civil mantiene el monitoreo en once comunidades en las riberas del río Torbes, unas cuatro mil viviendas que están en alto riesgo. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Benevisión. A partir de este sábado no podrán ingresar ni salir vehículos a la ciudad de Mérida por la vía de la Vuelta de Lola, llegada para quienes viajan desde diferentes destinos del país por el páramo. Esto debido a trabajos de reparación de un tubo matriz de agua que surte el 60 por ciento de la población del municipio Libertador. Para conductores se habilitará una vía alterna a la entrada del sector El Arenal. Aquí es mayor el trayecto. Nos lleva justamente a hacer el cierre desde la entrada al sector El Arenal, haciendo uso de la vialidad del sector San Jacinto, de manera consecutiva hasta la parroquia Fernández Peña, sector Santa Juana. Para los usuarios del transporte de uso público hay un plan de contingencia. Vamos a activar dos circunvalaciones, una que justamente va a atender a toda la población del sector del Vallecito y posteriormente vamos a tener una segunda que va a atender toda la población de Tabay específicamente desde la plaza Bolívar de Tabay hasta la estación San Jacinto para que puedan hacer el enlace con el sistema Trollcable. El cierre de la vía de la Vuelta de Lola pudiera extenderse hasta el próximo día lunes. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión. Varias familias del estado Lara piden atención gubernamental tras los derrumbes que se han presentado en el municipio Iribarren, situación que empeora con la llegada de las lluvias. Habitantes del mencionado sector aseguran que se ven afectados desde hace un año tras el socavamiento del pavimento a consecuencia del cauce de la quebrada La Ruesga, situación que causa preocupaciones en temporadas de lluvias. Verdad merita una buena limpieza porque eso es lo que nos está perjudicando cada vez que llueve. A raíz de la lluvia hace dos días se derrumbó un árbol. Eso no perjudica porque eso va socavando. Cuando venga la creciente de nuevo, eso va socavando, socavando y puede haber un desbordamiento donde hay demasiada gente aquí peligrando, o sea, personas de tercera edad, niños. Según la información aportada por los afectados, al lugar se han apersonado representantes del gobierno regional y municipal y hasta el momento no han obtenido respuestas. Hay cartas en la alcaldía, en la gobernación, en ICA. Aquí la defensa de protección civil estuvo en estos días, es una labor muy, de verdad, muy eficiente. Pero sí han venido varias gentes, sí es verdad, pero no vemos la acción. Hizo un llamado a las autoridades competentes a ofrecer una pronta solución a dicha problemática que afecta a más de 1.400 familias del sector. Desde el estado, Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, Noticiero, Benevisión. Y ya revisamos la situación de las lluvias en varios estados y ahora cambiamos de tema. Más de 4.400 espacios públicos han sido recuperados a través de la gran misión Venezuela Bella. Así lo dio a conocer durante una jornada de trabajo encabezada por Nicolás Maduro, presidente de la República. El primer mandatario nacional presentó los resultados obtenidos hasta ahora con la misión Venezuela Bella, que incluyó la recuperación de la Universidad Central de Venezuela. Me dio una tristeza enorme y entonces creé una comisión presidencial para la restauración original de esta obra arquitectónica de Venezuela, que es la ciudad universitaria de Los Chaguaramos, la sede de la Universidad Central de Venezuela. Una belleza, de verdad. Y ahora empezamos paso a paso, poco a poco. Y como se dice paso a paso, vamos lejos. Poco a poco, vamos lejos. Y allí llegaron nuestros profesionales de arquitectura, de ingeniería, llegaron los trabajadores, las trabajadoras, con aquel amor. Todos los trabajadores y trabajadoras y profesionales de la gran misión Venezuela Bella se metieron con aquel amor a recuperar palmo a palmo y hoy por hoy podemos decir que la Universidad Central de Venezuela es otra. Lo logramos. 47 edificios, 600 aulas y 188 laboratorios de la UCB fueron recuperados. También quedó restaurado el complejo de piscinas. Estas piscinas son muy importantes, los clubes. Aquí se da polo acuático, natación, submarinismo, clavado, apnea. Bueno, estamos recuperando estas piscinas después de ocho años cerradas. Y hay que decirlo, presidente, con tristeza, que trabajos mal elaborados del pasado que se hicieron acá por la universidad. Habían tapado los drenajes y bueno, habían partido estas piscinas. Aquí entramos el 9 de agosto del 2021, en medio de la pandemia, siguiendo sus instrucciones, y dijo, recuperen las instalaciones deportivas para la juventud universitaria, para la comunidad universitaria y para la ciudad de Caracas. Jacqueline Faría, jefe de la Misión Venezuela Bella, informó que 12 universidades de todo el país también serán restauradas. Hoy podemos decir la recuperación de espacios públicos ya llega a 4.400 sitios, plazas, parques, bulevares, la transformación del hábitat en barrios y zonas de todo el país, 2.700 intervenciones, 82 restauración de edificaciones patrimoniales, que es bien importante, la historia, la historia de nuestra Venezuela, que se refleja en tantos y tantas edificaciones patrimoniales. Bueno, 82 ya han sido recuperadas para el disfrute. Además, usted creó el plan de bacheo nacional y a través de ese plan de bacheo, gobernaciones de todo el país han recibido recursos para hacer recuperación de vida. 606 iglesias y 1.377 templos evangélicos han sido recuperados con la Misión Venezuela Bella. También realizan trabajos en las instalaciones del metro de Caracas. El plan consistió, mi comandante en jefe, en esta estación en particular, trabajos efectuados en la rehabilitación de 10.000, de 15.600 metros cuadrados de techos, mezanina, andene, subandene, 3.500 metros cuadrados de bulevares, áreas verdes. Son infraestructura donde se le hizo una rehabilitación completa, mantenimiento a todo el sistema de iluminación, reemplazo de luces internas y externas. Además, instalaron 25 cámaras en el metro de Caracas para garantizar la seguridad. Liz Flores, Noticiero, Benevisión. La Comisión Nacional de Primaria designó el Comité Específico de Apoyo para encargarse de los aspectos técnicos y logísticos de los votos de las primarias en el exterior. La Comisión detalló que el comité estará conformado por Ismael Pérez Vigil, Carmen Martínez de Grijalva, José Luis Vera, María Angélica Machado y Gustavo Silva como miembros principales. Asimismo, la Comisión detalló que el comité tendrá entre sus funciones hacer los esfuerzos posibles para que fomenten la participación de los venezolanos fuera del país para elegir al candidato unitario en el proceso electoral del 22 de octubre. La empresa estatal PDVSA denunció que la distribución del combustible se ha visto afectada por intervenciones ilegales de productos para la extracción de gasolina en diversos puntos del territorio nacional. Bueno, tenemos estas afectaciones, nos complican la logística en lo que tiene que ver en la distribución de combustible natural del centro de distribución. El llevar o el buscar el combustible en una planta alterna donde son algunas horas de viaje, pues de alguna forma, la oportunidad de llegar como estaba dispuesta en su normalidad, por supuesto, nos coloca un poco más compleja la logística. Ante esto, Díaz indicó que la estatal ha incrementado el número de unidades de cisternas para garantizar la distribución del combustible en el país. Asimismo, Díaz alertó que en los últimos dos meses los grupos delictivos han aumentado sus niveles y acceso y extracción en los poliductos. Dirigentes juveniles de la plataforma unitaria exigen al Poder Electoral la instalación de 1.500 puntos de registro electoral permanente en todo el país para la inscripción de nuevos votantes. Hoy estamos hablando que aproximadamente más de 3 millones 500 mil jóvenes venezolanos no están inscritos en el registro electoral. Estamos hablando de aproximadamente 2 millones de venezolanos que necesitan actualizar sus datos dentro del Consejo Nacional Electoral, dentro de Venezuela. Los jóvenes de los partidos también manifestaron su solidaridad a la Comisión Nacional de Primarias. Hombres con una trayectoria en la lucha y mujeres con una trayectoria en la lucha por la democracia. Este mecanismo es la herramienta que tenemos para legitimar a la persona que resulte ganadora y lograr ese candidato o candidato unitaria, que es lo que tanto nos pide la población venezolana. Finalmente, valoraron la celebración de elecciones para escoger a las nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Los tribunales civiles del área metropolitana de Caracas fueron designados con competencia para tramitar las causas en materia de la ley orgánica de extinción de dominio en todo el país. La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia indicó que aprueba esta ley con el objetivo de establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas. Cabe destacar que la resolución se realizará en los tribunales de primera y segunda instancia con el apoyo de la dirección ejecutiva de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, esto para el óptimo funcionamiento de los tribunales especializados, así como también para otorgar un programa de formación permanente para jueces e integrantes de los juzgados por parte de la Escuela Nacional de la Magistratura. Los medicamentos que más consume la población serán producidos aquí en Venezuela, así lo informó Pascualino Angiolillo, rector de la UNEFA. Autoridades de la Universidad Nacional Experimental y Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana visitaron el complejo industrial del sistema unificado de atención farmacéutica donde producirán los medicamentos que requiere la población venezolana. Vinimos también paralelamente a supervisar a este complejo industrial donde la UNEFA envió ya de hace más de seis meses a una gran cantidad de estudiantes y egresados de las ingenierías electrónicas, ingenierías mecánicas, ingeniería sistema, ingeniería civil, que están en este momento construyendo un complejo industrial que va a ser capaz de producir los fármacos 100% elaborados en Venezuela. Mientras en las aulas de clase de farmacia, con los laboratorios que el SUAS nos instaló, que son los más modernos de Latinoamérica, se encuentran en este momento desarrollando los conocimientos para producir principios activos estratégicos. Explica que este complejo industrial estará dotado con alta tecnología para la producción de medicinas. Se está construyendo desde cero un complejo industrial que va a tener varias líneas de producción, donde más temprano que tarde, si Dios quiere, este mismo año, vamos a ver la gloriosa hazaña de alcanzar una independencia absoluta en materia de fármacos en Venezuela. Por lo tanto, esas doctrinas de guerra que se nos aplican para dificultar el ejercicio del poder de nuestro querido comandante presidente Nicolás Maduro Moro no van a surgir efectos porque el pueblo ya no se va a afectado por lo menos en materia de fármacos. Ya no van a haber fármacos importados en el futuro próximo porque nosotros en la UNEDF estamos alineados a los objetivos históricos del plan de la patria. Gilberto Perdomo, miembro del Consejo Científico, estima que más de 50% de los medicamentos que se consumen en el país serán producidos en este complejo industrial. Lo que está logrando es una independencia en cuanto a soberanía de producción de medicamentos. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente lo que se está construyendo es para satisfacer las necesidades del mercado venezolano y de los medicamentos sensibles para nuestra población. Según el rector de la UNEDFA, con el desarrollo de este proyecto en el área farmacéutica, por un lado se garantizará el abastecimiento de las medicinas que más necesita la población venezolana y por el otro se reducirá la dependencia de las importaciones de medicamentos. Desde el Complejo Industrial del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, Liz Flores, Noticiero Benevisión. Y a vísperas de la elección rectoral de este 26 de mayo, estudiantes y profesores de la Universidad Central de Venezuela hicieron un llamado a participar en este proceso. Además, resaltaron la importancia de la participación en los comicios para lograr cambios importantes en el recinto universitario. Cabe señalar que mañana se realiza la primera vuelta de la votación debido a que en caso se necesite una segunda vuelta, se hará el próximo 2 de junio. Este proceso culminaría oficialmente el 14 de julio. Siete son los postulados para el rectorado. Paulino Betancourt, Amalio Belmonte, Miguel Alfonso, Humberto Rojas, Enrique López Loyo, Rómulo Horta y Víctor Rago. Son cinco sectores. Por primera vez en la historia de la universidad van a poder participar todo el personal obrero y administrativo a todos regulados en una votación de elección de autoridades. Vamos a poder elegir al rector de la universidad, al vicerrector académico, vicerrector administrativo, secretario, los 11 decanos. El proceso iniciará a las 8 de la mañana y cerrará a las 7 de la noche. Lo que necesitas es tu cédula, identidad, pasaporte vigente o vencido. Las expectativas son altas. En este proceso electoral interno de la UCB, se estima que alrededor del 50% del registro electoral universitario participe en esta elección. Tanto estudiantes como profesores esperan que las autoridades electas aborden distintos desafíos pendientes en esta casa de estudios. Lo primero que tienen que abordar es un tema de actualización. Actualización de pensum, actualización de tecnología, entender que la universidad tiene que modernizarse, respetando las estructuras, respetando lo importante que hace la universidad, que es la parte académica, pero entendiendo que hay nuevos retos, que hay nuevas dimensiones incluso para el mercado laboral y para el mercado al que salen los muchachos y necesitamos actualizar esa parte. La UCB durante estos últimos años ha tenido un déficit en cuanto a la situación académica. Muchísimas actividades extracurriculares que estaban dentro de la universidad y que eran necesarias para los estudiantes, porque no solamente es lo académico, sino aquello que nos motiva también a estar aquí es poder tener actividades, compartir entre compañeros y unirnos. Jesús Mendoza también resaltó que esperan que participen 223 mil personas en este proceso electoral, donde se van a elegir más de 600 cargos en una elección de la universidad que no se realiza desde hace 15 años. Desde la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. Y Noticiero Benevisión reconoció la trayectoria periodística de Sol Vargas y el profesionalismo de Andrina Yepes en la gala del premio Emperador Internacional. En el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello tuvo lugar la edición 2023 del prestigioso galardón que destacó a nuestra directora de información de Benevisión Media Sol Vargas por sus 44 años de ejercicio ininterrumpido del periodismo y a Andrina Yepes, presentadora de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión, quien se hizo acreedora de la categoría periodista del año. Muy alegre de recibir al Emperador de Oro y aún más en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello, porque fue aquí donde recibí mi título de periodista. Y siempre recibir un reconocimiento en una casa de estudios superiores lo cubre de experiencias, vivencias y aprendizaje. Todos los que trabajamos en Noticiero Benevisión lo hacemos con amor y compasión de servicio. El reconocimiento más grande que recibimos es el amor, el cariño y la lealtad del público que día tras día nos valida con su audiencia y yo creo que ese es el reconocimiento más importante. Si nosotros no nos valoramos como talento aquí en nuestro país, pues más allá no nos van a valorar. Entonces, aquí en Venezuela es donde tenemos que demostrar que sí podemos. La gala contó con la presencia de numerosos comunicadores sociales quienes disfrutaron de la presentación de artistas nacionales e internacionales en un ambiente cargado de cordialidad. Bueno, un reconocimiento también por parte de nosotros a nuestras compañeras galardonadas, todo un orgullo para Benevisión. Así es, bueno, con esto Diana y estas felicitaciones, vamos entonces a nuestra primera pausa. Pero al regreso más noticias, no se aparten, volvemos en pocos minutos. Son fuertes, valientes, exitosas, empoderadas, inspiradoras. No conocen límites, hacen escuchar su voz, logran lo que se proponen, cambian los esquemas y rompen paradigmas, marcan su huella en el pasado, presente y futuro. Mujer en tres tiempos, un programa de mujeres para ser visto por hombres en Documento Benevisión. Dale play a la información, conducido por Andrés Díaz Hernández, domingo 28 de mayo a las 10 de la noche. Tu emoción, Benevisión. Noticiero Benevisión. Continuamos con las informaciones. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, los hechos contra menores de edad disminuyeron en Monagas en 50% durante el primer cuatrimestre de 2023. La coordinadora del Observatorio Venezolano de la Violencia en la entidad, María Palomo, informó que este estudio se basó en reportes de prensa donde se analizaron los datos de violencia en niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, quedando evidenciado el descenso en los casos. Hay un poco más de control desde el punto de vista de las autoridades en la observación y en la atención rápida que puedan tener en referencia a estos casos. Las autoridades, enfocadas principalmente por la zona educativa, orientadas por ellos, han desarrollado talleres para poder abordar este tipo de casos. Explicó que en 2022 Monagas se ubicó en noveno lugar con respecto a la tasa de violencia y que se espera que para el cierre de este año se experimente un descenso significativo. Las tasas se estima sobre la base poblacional con las cifras totales de todo el año. Entonces allí se saca un cálculo diferente y tiene que ver con una base de cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, que Monagas haya quedado de 9 el año pasado, pues por cada 100.000 habitantes dentro de lo que se llama el estándar general no es beneficioso. Lo que aspiramos es que este año sea diferente. Igualmente informó que en los casos de abuso carnal a menores, las víctimas se encuentran en un rango de edad de 8 a 16 años. Desde el Estado de Monagas en la Cámara, Alexandra González. Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. Y pasamos del Estado de Monagas al Estado de Nueva Esparta, donde el gobernador Morel Rodríguez Ávila exige que le sea devuelta la competencia que está establecida por ley a su gobierno. Aclaró que no quiere confrontaciones con el gobierno central, sin embargo dijo que el Ejecutivo Nacional debe oír las necesidades prioritarias de cada región. A mí me corresponde exigir lo que le corresponde a Nueva Esparta, la transferencia de puertos, aeropuertos, los impuestos que se pagaban por el aseo y la magnesita. Eso se lo quitaron al gobierno regional. Dijo que una vez de vuelta a sus competencias se pueden optimizar de mejor manera los recursos, traduciéndose en inversiones a distintas áreas como deporte, vialidad y educación. He solicitado a UNAP, a la Oficina Nacional de Presupuestos, los recursos necesarios para la refacción de todas las escuelas de la Universidad de Oriente en esta región importante del país. El mandatario regional lamenta que hasta la fecha no ha recibido respuesta de la Oficina Nacional de Presupuestos en relación a su solicitud de ampliar los recursos financieros para la recuperación de las escuelas y del núcleo de la Universidad de Oriente. En el Estado de Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Benevisión. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, instó a la colectividad a no arrojar desechos sólidos a las cañadas e informó que durante el mes de mayo, 1.300 toneladas han sido recogidas. La autoridad local resaltó que la ciudad cuenta con 13 cañadas principales, además de 67 ramales que las alimentan, y la municipalidad viene trabajando en el mantenimiento de las mismas para evitar daños mayores. Sin embargo, en algunas zonas, en oportunidades, el caudal del agua se ve interrumpido. Hubo un sitio donde no respondió suficientemente la cañada, que fue en el tramo de la lucha, eso es en la parroquia Coquivacoa, porque estaba obstruida por un árbol, y un árbol que no fue que se cayó de raíz y se vino a la cañada, no, un árbol que tiraron en la cañada, y cuando llegan a los puentecitos que son de concreto, que son los pasos entre la vía y el otro punto, pues efectivamente obstaculizan el agua y el agua termina llegando a una de las casas. Invitó a los vecinos a sumarse a la campaña Maravinos Conscientes a que respeten el cronograma de recolección de desechos sólidos, que próximamente, informó, será bisemanal. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo solicitó a la Defensoría del Pueblo que sirva de intermediaria ante Insalud para que se haga un mejor cálculo de las jubilaciones de más de 300 trabajadores de ese sector. El presidente del Colegio de Enfermeros explicó que establecer las jubilaciones con el actual decreto salarial va en detrimento de los nuevos jubilados, porque el aumento se hizo sobre los bonos y no sobre el sueldo que influye en el cálculo de beneficios y prestaciones. El sueldo de marzo del 2022, cuando se decretó un salario de 130 bolívares y que correspondía a unos 30 dólares mensual, no es igual que hacer un cálculo salarial en este momento cuando el salario mínimo sigue siendo 130 bolívares, pero no vale menos de 5 dólares. La mayoría de los más de 300 jubilados no entienden por qué fueron pasados a retiro, prefieren seguir como trabajadores activos. No sé cómo ellos hacen estos cálculos y no se nos llaman para que yo revise como tal y que yo esté de acuerdo. El presidente del Colegio de Enfermeros advirtió que este proceso de jubilación bajo estas características inició con el sector salud, pero podría extenderse a otros trabajadores de la administración pública. En Carapobo, Hernández Foblanco, Noticiero Benevisión. En el estado Delta Amacuro, más de 600 detenidos han sido liberados por beneficios procesales a través de la aplicación del Plan Justicia Inmediata. Así lo informó el Defensor Público General, Daniel Ramírez. Informó el Defensor General que hasta ahora este Plan de Justicia Inmediata ha sido implementado en el 80% de las regiones del país. Nos quedan algunos estados pendientes para finalizar con este Plan de Justicia Inmediata que consiste en reunirnos con todos los jueces de ejecución del país en compañía de los presidentes del circuito y los defensores de ejecución para evaluar los criterios, verificar el estado procesal de las causas de estos privados y privadas de libertad que están condenados en los centros de detención preventiva o en los distintos internados judiciales del país, solicitar los requisitos que son necesarios para que el juez de ejecución se pueda pronunciar sobre la medida alternativa de cumplimiento de pena, una fórmula alternativa de cumplimiento de pena, alguna solicitud de suspensión condicional de ejecución de la pena en el caso de los privados y privadas de libertad que están condenados a cinco años o menos. El Defensor también destacó que con este plan se han recibido más de 800 certificados de antecedentes penales, entre otros requisitos legales, para otorgar más beneficios procesales. Desde Tucupita también la Cámara de Jesús Martínez, Ángel Marcano, Noticiero Venevisión. Jesús Aldana, presidente de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, realizó una inspección en la avenida El Cuartel de Propatria para verificar avances del despliegue de Cante B Comunal en la parroquia Sucre de Caracas. Explicó al presidente de la empresa telefónica del estado que el despliegue también incluye a los sectores Altavista, Catia 23 de Enero, Lomas de Urdaneta, El Amparo y Los Magallanes de Catia. Allí ejecutan trabajos de mantenimiento correctivo. Según Jesús Aldana, presidente de la Cante B, se trata de un abordaje especial con más de 60 cuadrillas para atender a los usuarios del servicio telefónico de manera integral y dar respuesta a las solicitudes de la comunidad. Destaca además que a través de la articulación que existe con los voceros de las mesas técnicas de telecomunicaciones es más fácil avanzar en las mejoras del servicio telefónico y de Internet. Bueno, con esto hacemos una pausa. Pero al regreso tendremos para ustedes las noticias internacionales. Así es, con Estefanía Jean Balbo. No se aparten porque ya venimos. Son fuertes, valientes, exitosas, empoderadas, inspiradoras. No conocen límites, hacen escuchar su voz, logran lo que se proponen, cambian los esquemas y rompen paradigmas, marcan su huella en el pasado, presente y futuro. Mujer en tres tiempos, un programa de mujeres para ser visto por hombres en Documento Venevisión. Dale play a la información. Conducido por Andrés Díaz Hernández. Domingo 28 de mayo a las 10 de la noche. Tu emoción. Venevisión. Y a esta hora comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Colombia, donde tres personas murieron y diez resultaron heridas por un atentado terrorista perpetrado por desconocidos en el municipio de Tibú, en el norte de Santander. Juliet Cano, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta más. La cámara de un bus de servicio público grabó el momento exacto cuando se activa una carga explosiva al paso de una patrulla de la policía en el barrio Santander del municipio de Tibú. En el ataque terrorista fueron asesinados el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arevalo, el patrullero Andrés Hidarraga Orozco y una mujer identificada como Lucy Castillo que transitaba por el lugar. En medio del caos, los habitantes brindaron ayuda a los diez heridos que fueron trasladados a centros asistenciales de la región. Uno de los uniformados se encuentra en delicado estado de salud. La onda expansiva provocó la caída de un poste de luz y varios sectores se quedaron sin el servicio de energía. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro rechazó la acción terrorista en Tibú y envió un abrazo de solidaridad para las familias de las víctimas de este atrocecho y resaltó que este acto criminal no quedará en la impunidad. Por su parte, el mayor general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por los responsables de este hecho terrorista. En Cúcuta se adelanta un consejo de seguridad para establecer quiénes son los responsables del ataque con explosivos en la zona del INCEL, ELN y las disidencias de las FARC. Y en Reino Unido, un hombre ha sido detenido por la policía, señalado por daños criminales y conducción peligrosa tras chocar su vehículo contra la valla que cierra el acceso a Downing Street, la calle donde se encuentra la residencia y oficina del primer ministro británico Rishi Sunak. Esto en Londres. El incidente, que no causó heridos, está siendo investigado, aunque las fuerzas de seguridad creen que no tiene carácter terrorista. Esto ocurrió en un momento de intensa circulación de personas en la zona, especialmente de funcionarios que habían completado su jornada laboral. Regresamos a Colombia, donde la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que esta noche será restablecido el suministro de gas en el suroeste del país luego de que su suspensión por un daño en la tubería que transporta el combustible provocara una crisis en esa zona. La situación afecta a más de 2 millones de usuarios de varios departamentos, como Caldas, Rizalda, Cauca y Nariño, después de que la empresa transportadora de gas internacional cerrará preventivamente el gasoducto en un paso por un recalentamiento. Perú declaró la emergencia sanitaria por 90 días por el riesgo elevado de brote de poliomelitis y sarampión en 12 departamentos y una provincia del país, entre los que figuran Lima y Callao. Precisamente allí se iniciará una campaña para vacunar a 2.5 millones de niños menores de 5 años contra esas enfermedades. Y en Estados Unidos, Stuart Rhodes, el fundador del grupo ultraderechista Oath Keepers, fue condenado este jueves a 18 años de cárcel por encabezar la conspiración para intentar mantener al expresidente Donald Trump en el poder. Ya el pasado 29 de noviembre, el hombre había sido declarado culpable de conspiración para cometer sedición. Se trata de la condena más fuerte dictada hasta el momento contra un imputado por el asalto al Capitolio de enero de 2021. En Irán, las Fuerzas Armadas presentaron un nuevo misil con alcance de 2.000 kilómetros y una cabeza explosiva de 1.500 kilos. Se conoció que el proyectil Kaibar tiene una longitud de 13 metros y está equipado con montores de combustible líquido y es más preciso que versiones anteriores. Los misiles balísticos iraníes son una fuente de preocupación para Estados Unidos, Europa y algunos países de Oriente Medio, aunque Teherán asegura que solo tienen una función defensiva y disuasoria. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos anunció la aprobación final de la primera píldora oral para tratar el COVID-19, autorizada hasta ahora para su uso de emergencia. El ente precisó que este antiviral es el cuarto medicamento que ha aprobado para el tratamiento de la enfermedad en adultos. Asimismo, recomienda su uso cuando la infección sea de leve a moderada para personas con alto riesgo de que la enfermedad sea grave. Y gracias a un avance en cirugía neuronal, un hombre parapléjico ha podido volver a caminar tras la primera conexión hombre-máquina entrenada con inteligencia artificial. Se trata de un neerlandés de 40 años quien había perdido la movilidad de sus piernas hace 12 años en un accidente de bicicleta. El paciente fue sometido a operaciones en las que le colocaron un implante en la médula espinal y un conector entre el cerebro y una computadora. Tras meses de entrenamiento, al paciente se le pidió que se imaginara moviendo las piernas y al hacerlo, su cerebro emitía estímulos que, mediante algoritmos, estos eran convertidos en datos que llegarían al implante de la médula y serían traducidos en movimiento. El director de la OPS insta a tomar medidas audaces para reducir los riesgos, prepararse y responder a las emergencias sanitarias. El director de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Jarbas Barbosa, instó a los ministros de Salud y delegados de alto nivel en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, a utilizar todos los conocimientos y recursos disponibles para asegurar que la salud de las personas se sitúe en el centro de la respuesta mundial a futuras pandemias y emergencias. Nosotros, los supervivientes, tenemos la gran responsabilidad y el imperativo urgente de poner en marcha acciones audaces que sean un balance de la experiencia de los países en la respuesta al COVID-19, afirmó el doctor Barbosa. Y con esta información cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Hacemos una nueva pausa para el regreso nuevo trailer. El 21 de julio se estrena la versión live action de Barbie. Los detalles con Nieves Oteldo luego de la pausa. Justo en saludarles, tiempo de revisar información deportiva en su noticiero, Benevisión. La selección sub-12 de béisbol de Venezuela avanzó al Mundial de la categoría que se disputará más adelante en el año en Taiwán tras vencer a Brasil 35 carreras por 5 y meterse en las semifinales del premundial que se disputa en Aguas Calientes en México. Felicidades a todos los integrantes, a estos jovencitos de la selección sub-12 de béisbol y a sus familias. En tanto, en el béisbol de grandes ligas, cuatro venezolanos pegaron cuadrangulares en la jornada de este miércoles. Eligas Díaz, Rohned Odor, Francisco Álvarez y Gleyber Torres. Ninguno de sus equipos ganó. Que enfrentó a Yankees de Nueva York y a Orioles de Baltimore, tercer capítulo. Gleyber Torres, ¡tablazo! Entre el Jardín Central y el Izquierdo con un corredor a bordo. Octavo tablazo del año para el caraqueño que en el quinto capítulo también se fue para la calle por el mismo sector del terreno, esta vez sin corredores a bordo. De línea, un poquito más pegado hacia el poste de faul. Tablazo para Gleyber Torres, noveno del año. Eso sí, en la caída de Yankees de Nueva York anteriores de Baltimore. Nueve carreras por seis de cuatro a dos, tres remolcadas y dos anotadas. Osvaldo Cabrera falló en una visita al plato. Baltimore se apoyó para lograr el triunfo en ocho carreras en el séptimo episodio. Martín Pérez logró salir de un primer episodio complicado en el que permitió, o un segundo episodio complicado en el que permitió un par de carreras y en siete entradas de labor permitió dos hits, las dos rayitas mencionadas, ponchó a tres rivales y otorgó dos boletos para encaminar desde la lomita el apretado triunfo de vigilantes de Texas, primeros de la división oeste de la Liga Americana ante el segundo mejor equipo del centro de la Liga Nacional Piratas de Pittsburgh. Tres carreras por dos. Martín Pérez deja su récord en seis victorias y un revés con efectividad de 3-0-3. Nos vamos al Wigley Field, a los confines amistosos para ver este tablazo de Francisco Álvarez entre el Jardín Central y el izquierdo. El sexto del año para el receptor criollo, este con un corredor a bordo. Fueron las únicas dos carreras de los Mets de Nueva York que cayeron ante los cachorros de Chicago. Cuatro carreras por dos Álvarez de 3-2, dos empujadas y anotadas. Nos vamos al National Park para ver este tablazo de línea por el Jardín Derecho de Rougned Odor, el segundo del año para el nativo de Maracaibo que remolcó par de rayitas en la caída de Padres de San Diego ante Nacionales de Washington. Cinco carreras por tres de 4-2, dos empujadas y anotada. Punto final a la información deportiva en su noticiero Benevisión. Fuerte abrazo para todos. Hola Venezuela, iniciamos estrenos y estrellas con una noticia que paralizó al mundo de la música. Tras luchar contra el cáncer, falleció Tina Turner, la reina del rock and roll que se alzó con múltiples premiaciones, récords y homenajes a lo largo de su carrera. Su representante anunció que la artista murió en su casa de Cornach cerca de Zurich en Suiza y con ella el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. Llevaba retirada de los escenarios desde hace varios años y en 2016 le diagnosticaron un cáncer intestinal y había recibido un trasplante de riñón en 2017. La lista de obstáculos en su vida fue larga. Una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de su familia y múltiples enfermedades. Así lo compartió en su libro de memorias publicado en 2021. Su carrera comenzó en los años 60 y su presencia era incomparable y fue forjando su propio estilo heredado del gospel, el soul y el incipiente rock. Turner también tuvo presencia en el cine. Interpretó a la reina ácida en la versión cinematográfica de Tommy de Ken Russell, la ópera rock de The Who y también participó en Mad Max 3. Hoy sus fanáticos la despiden. Desde la madrugada se han acercado a la mansión de la cantante en Cornach a orillas del lago de Zurich para dejar flores, velas encendidas y rendir todo tipo de homenajes a la eterna reina del rock. Paz a su alma. Dua Lipa debutó oficialmente con Versace al presentar en el Festival de Cane su colección conjunta La Vacanza, definida como una línea de ensueño para el verano que celebra las oportunidades sin fin, la creatividad, colaboración, amistad y una vida plena. La cantante británica dio rienda suelta a su imaginación con el apoyo de Donatella Versace para el diseño de piezas frescas, coloridas y sobre todo sexys que hicieron un guiño al estilo de los años 2000 que se pudo apreciar sobre la pasarela. La propuesta incluye piezas de baño, trajes de tres piezas, blusas fluidas, vestidos ligeros o minifaldas, todo con abundantes detalles característicos de Versace como los diseños pegados, las aberturas o el uso de hebillas y correas. Dua Lipa aportó una versión fresca y moderna de la moda más sexy que se pudo apreciar en el uso de la mariposa en las prendas como en las llamativas joyas pues es un insecto muy apreciado por la artista británica. Entre los invitados al desfile estuvieron las modelos Precious Lee e Iris Love así como Simón Porte Jacquemus mejor amigo de Dua Lipa. El 21 de julio se estrena la versión live action de Barbie y Margot Robbie recreó la fantasía de la historia al protagonizar la portada del verano de la revista Vogue. En la entrevista que ofreció la actriz confesó que no era una fanática de Barbie cuando era niña todo lo contrario reveló que al crecer en la costa dorada de Australia pasó mucho tiempo al aire libre y tanto como ella como su prima hacían pasteles de barro y jugaban con camiones. Ed Sheeran apareció por sorpresa en el ensayo de una banda integrada por alumnos de la Florida en Estados Unidos que interpretaban una de sus últimas canciones Eyes Closing. El artista británico dijo que al contemplar la emoción de los niños en la escuela secundaria Middleton lo alegró muchísimo sobre todo porque pudo cantar con ellos y apreciar lo talentosos y encantadores que son. Venezuela y con esto finalizamos estrenos y estrellas el día de hoy yo soy Nieves Soteldo y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Beneficio. Cuídense mucho. Hola, hola les saluda María Guarapano bienvenidos a Es Viral ya nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en Instagram con Chino Miranda y es que luego de reaparecer en las redes sociales ha mantenido encendidas las alarmas en sus más de 7 millones de seguidores. Solo en Instagram 332 mil usuarios esperan saber más sobre la relación entre Chino Miranda y su antiguo equipo de trabajo. Esto luego de que el cantante confirmara que por fin pudo recuperar el dominio de todas sus plataformas 2.0 5 mil comentarios y más de mil veces compartido tuvo el post oficial de la publicación. Y precisamente hablando de sueños cumplidos no podemos dejar de mencionar a Gloria Trevi quien fue el hada madrina de una de sus más pequeñas fanáticas. Vamos a ver esta historia. Leandra es la niña que esta semana cumplió su sueño de conocer a su cantante favorito y es que la artista mexicana decidió conocer a la pequeña tras cámaras y darle así una hermosa sorpresa para agradecerle por todo el cariño y el apoyo. Este tierno momento conquistó el corazón de casi 600 mil internautas quienes afirmaron que acciones como estas le cambian la vida a seres tan inocentes como lo son los más pequeños de la casa. Miren este talento. Mucho estilo. Nosotros nos quedamos en Instagram para ahora hablar de un creador de contenido muy particular que junto a su humor inocencia y espontaneidad ha cautivado los corazones de más de 20 mil usuarios. Hablemos hoy del porqué. Esta es la historia de Joseph Tid, un niño de 5 años quien a pesar de tener una discapacidad en una de sus extremidades superiores hace de ella un estilo de vida. Resulta que el pequeño nació con una deformación en su brazo izquierdo pero esto no ha hecho que Joseph se detenga. Es bloguero, amante de lo digital y apasionado por difundir conciencia con una mano. Recientemente se hizo viral luego de conocer a una persona que tenía el mismo aspecto físico que él, acto que lo emocionó muchísimo y que por ende conectó con más de 800 mil internautas. Miren esta ternura. Y ahora sí, nosotros de esta manera hemos llegado al final de Es Viral como siempre. La invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales arroba noticiero venevisión y arroba maria guarapano. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias María por traernos todo lo que ha sido viral en las redes sociales y despedimos la presente emisión Néstor invitándonos a sintonizar este domingo a las 10 de la noche la cuarta entrega de Documento Benevisión Mujer en Tres Tiempos Pasado, Presente y Futuro. Así es, no se lo pierdan porque será un programa de una hora en el que Andrés Díaz Hernández va a hacer un recorrido Diana, amigo de Benevisión por todos los diferentes escenarios donde el liderazgo femenino ha dejado huellas. Además, precisamente nuestra compañera María Guarapano tendrá una participación especial. Bueno, amigos, con esto sí, despedimos la presente emisión de su noticiero Benevisión y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Ustedes deciden Gracias por acompañarnos. Son fuertes, valientes, exitosas, empoderadas, inspiradoras, no conocen límites, hacen escuchar su voz, logran lo que se proponen, cambian los esquemas y rompen paradigmas, marcan su huella en el pasado, presente y futuro. Mujer en Tres Tiempos, un programa de mujeres para ser visto por hombres en Documento Benevisión. Dale play a la información, conducido por Andrés Díaz Hernández, Domingo 28 de mayo, a las 10 de la noche. Tu emoción, Benevisión. Música. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina